Me he sentido muy orgulloso de quien soy en muchas ocasiones. Cuando nacieron mis hijos, cuando entregué a mi hija en su boda, así me siento cuando voto. Y cuando vaya a votar, voy a mostrar mi identificación con orgullo. El día de las elecciones, prepárese a hacer la diferencia. Cuando se presente a votar, asegúrese de llevar consigo una licencia vigente de manejo u dos formas válidas de identificación. Este mensaje es presentado por Arizona Secretaria de State. ¡Gracias!